Nos encanta verte ahorita con vida, con salud, con bienestar, con plenitud que te da el arte que llevas en las venas. Es un gran actor. Fue maestro mío de expresión corporal. ¿Qué? Alias el profe. Nos va a contar un poco de su proceso de salud, de cómo un diagnóstico hace unos meses le dio un giro en la vida, pero cómo el teatro lo salvó. Además nos va a agendar con película y con obra de teatro. Él es... Bernardo García. A ver, lo ve. El resucitado. El renacido. El renacido. Se merece una amplia introducción. Pues cómo no, imagínense qué dicho estar aquí con la alumna, con el colega, con la colega en Navidad, en la época gingumber de la vida. Todo está dado. Que yo soy re feliz, esta época es re bonita. Un regalo que nos da la vida. Uy, Dios mío, el regalo del hoy. Del hoy. Del aquí, del presente. Eso es. De disfrutar el tintico, el desayunito, el solecito, la conversada, estar aquí delante de una cámara o en el escenario que literalmente se convierte en una razón de ser y de estar con el ojo aguado. Y siempre has tenido esa profundidad en ti o... Ah, está, no está. Nos ayudan con los pañitos. Los pañitos no están. No, no, yo hago para adentro y ya. ¿Por qué son esas lagrimitas, Berni? Por dicha, por felicidad, por regocijo, por Dios, por favor, por esta extraña condición que a veces tiene un ser humano de apreciar las cosas solo cuando están a punto de desvanecerse. Entonces... Ok, ahora sí me traen el clima. Ahora sí, qué hijo de madre. Que ruede la furtiva. La furtiva. La furtiva. No, ahorita, ahorita. Sí, pero a veces pasa eso, ¿no, Berni? Que estamos en un día a día, en un agite y no tenemos ese parado para decir, oye, mira este árbol, mira, estamos respirando. Y una enfermedad puede convertirse en esa gran maestra de vida para entender muchas cosas. La es. Y usted sabe que uno a veces tiene maestros estrictos, maestros que le obligan a usted a replantear en un instante lo que usted creía que iba a ser el futuro. Y el futuro, finalmente, si uno se pone en términos zen, el futuro nunca llega porque mañana siempre se transforma en hoy. En el hoy. Y lo pasado, pisado. Entonces, el tintico que te tomas, la conversación que tienes, volverse a parar en un escenario, se vuelve un acto espiritual. Místico. Total, esa es la palabra, místico. Porque finalmente lo conecta a uno con ese propósito, con esa razón de ser. Su merced conoce a mi mamá, trabajo con ella. Tuve el honor, la dicha de compartir un escenario con Maguso, una actriz de método, caleñota, teatrera, buena gente, chévere. Pero a la hora de la escena 5, 4, 3, 2. A eso voy. Pucha. A eso voy. Usted puede ser gozón, recochón, pero cuando usted se conecta con ese propósito, no es que uno deje de ser serio, sino que uno entra en un flujo que tiene que ver con lo divino que puede habitar en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo no dar gracias por eso? Y es un momento de decir, aquí estamos, podemos, entonces gocemos. Bernardo, vamos a poner en contexto a los televidentes que están conectadísimos con nosotros, porque es que llega un diagnóstico a tu vida que hace que te replantees absolutamente todo tu proceso. Cuéntanos cómo lo viviste, cómo llega esta noticia, cómo la asumiste y la superaste. 2 de septiembre, voy a hacerme un control aparentemente rutinario. Chequeo. Un chequeo. Y el médico revisa el cuadro hemático y... Algo está mal. No, la frase del doctor fue, usted vino aquí caminando, y yo... No, así de fuerte. ¿Cómo así? Me dice, no, donde me atienden es ahí en la calle 42, entonces me dice, Marley o San Ignacio. Y yo... ¿De una vez? Espere, 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 ¿cómo así? A mí no comprende español. Y me dice, sí, usted tiene que... No, yo voy a la casa y... No, 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 usted sale, llame, ubique yo. WTF. Bernardo, ¿pero llegaste sintiéndote bien o...? Yo había dictado clase en esa mañana, sí estaba un poco más delgado. Pero no tenías ningún presentimiento, no tenías una molestia así grave como para... Aunque, como en una entrevista que le hacen a Mark Ruffalo, a Mr. Hulk, dice que él empezaba a soñar con... Que tenía un tumor en la cabeza y le hacen un escáner y realmente lo tenía. Yo sí sentía un poco agotado, a veces cansado, yo dice, bueno, pegaron los 45, de pronto ya no eres ese muchacho intrépido. Lo que solía ser. Y resulta que no, que era leucemia mieloide aguda. Dios mío. ¿Te dan este diagnóstico y cómo proceden los médicos? Con amor. Sí, ¿lo sentiste? Tuvieron tacto, tuvieron amor para decirte qué es lo que estaba pasando contigo y qué es lo que se venía. Algo que quiero aprovechar este espacio de bravísimo, que adoro estar con ustedes, por supuesto, es agradecerle a todo el personal del Hospital San Ignacio. Desde los hematólogos, oncólogos, personas de servicios generales, auxiliares de enfermería, la jefe Andrea, forever. Todos, todas las personas, las directrices del director, el doctor Castellanos, en términos de tratar de una forma humana, compasiva y piadosa al paciente, sí se siente, sí se siente. Cada persona que cruzaba el umbral de mi habitación, era para traerme el bien. Entonces, cuando se reciben esos diagnósticos, uno realmente ya entiende por qué le dicen a uno, siéntate, que tengo algo que decirte. Entonces, uno siente 14 gravedades encima y automáticamente en mi caso fue decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay personas que no vuelven, hay personas, y esto es un poco chistoso dentro del contexto, que te empiezan a decir, ¿sabes? Hay el veneno de una rana amazónica. Sí. ¿Lo intentaste? No, por el amor de Dios, no, no, no. Pero pues hay muchos de... Pero es que se dicen muchas cosas. Sí, bueno, todo bien, sangre de chulo, tampoco. No, 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 sí o no. Bernardo, pero eso fue un 2 de septiembre de 2022, el pronóstico que te dan real, donde de verdad te dicen, siéntese. A mí me lo dijeron después, porque mi condición era seria. Entonces, yo aprendí tres cosas. Uno, que paciencia es el arte de esperar haciendo algo. Que tú no puedes esperar el milagro. Que el milagro te coja trabajando, o sea, orando, o sea, meditando, o sea, escribiendo. Dos, el manejo de la información. ¿Cómo recibes tú una noticia que sí o sí te va a hacer cambiar el tiempo que te queda? Y tres, el miedo al dolor o a la incomodidad. Y aprendí, o estoy implementando, buscando implementar dos cosas y es, respira. Parece muy, muy elemental, muy joven, no sé qué, pero tómate el tiempo. Inhala, respira. Puedes. No tienes un tubo haciéndote respirar. Y agradece a Dios que eres tú mismo. Eso yo me quiero detener un poco ahí, porque el tema de Dios, el tema espiritual a veces está un poquito boleteado. Pero es el mismo ser humano, ¿no? Que es vivo, que en nombre de Dios hace muchas cosas. Y el nombre de Dios está un poco mal reputado. ¿Cómo estabas con ese tema espiritual en ese momento y cómo un año, más de un año después, hablas de Dios, de orar, de meditar? Como que veo un corazón transformado, un corazón que dice, oye, es un milagro estar aquí. Total. Y lo reconoces y te sometes a esa grandeza de un universo. Yo voy periódicamente, antes era semanalmente, afortunadamente es mensual y cada vez van retirando medicamentos. Yo me encuentro con la jefe lady del Centro Javeriano de Oncología y me dice, oye, y su manifiesto, su testimonio. Y yo, oye, mi testimonio, mi manifiesto. Porque yo al principio manejé esto muy bajo perfil. Sí, no me sentía cómodo. Entonces, el manifiesto para mí, el testimonio es con las personas de mi entorno, con mis colegas, con las personas que me transportan, con los amigos, decirle eso. Si hay una fuente profunda de fe que te haga llegar allá, pues hay más chance. Entonces, ese es el manifiesto. Date besitos, date amor, date cariñito. Vive porque un día no va a ser así. Entonces, mientras tanto... ¡Gósate la vida! Y es tarde. ¡Huepa hey, huepa hey! ¡Huepa hey! A celebrar la vida, los días y la salud. Hasta cierto punto el pronóstico era reservado. Sí, era complicado. Era delicado. ¿Pensaste o tuviste la oportunidad de hacer las paces contigo, con otras personas? Con las ex. De saldar deudas. Con la dian. ¿Hiciste llamadas? Hasta la dian. Hasta la dian. ¡Ay, fue pucha el acueducto! ¡El acueducto te faltó! No, no, ahorita entro a alguna plataforma y me pongo al día. Pero fuera de chiste, ¿sí hiciste esa tarea, Bernie? Por supuesto. Por supuesto. Lo viste necesario. Por supuesto. Llega un momento donde se me manifestaba en el sueño y era esa persona. Yo tengo que hablar con ella. Y tuve muchas personas muy cercanas, muy pendientes de mí. Dentro de ella es una mujer que se llama Alejandra Lobelo, que es una mujer que hace unas meditaciones muy interesantes, que se llama Terapia Vortex. Y yo le decía, Aleja, ¿qué hacemos? Me estoy soñando con esta persona. Hablamos. Eso fue un sábado, me acuerdo. Con una mujer que fue muy importante para mí. Convivimos 18 años juntos y no terminamos muy bien hasta ese punto. Y yo, pero no sé cómo decirle qué hacemos. Y no se habían vuelto a hablar. Y ella vive en Barichara y Alejandra vive en Barichara. Y al día siguiente se encuentran. Dios, ciencias. Dios. Así. Sí, sí. Así. Yo le digo, me estoy soñando con ella. Alejandra me escucha. Van a un mercado de estos de emprendimiento. Y se encuentra y le dice. Y tres doritos, tres, tres momentos después. Tres. Tres tortillas de maíz. Tres tortillas de maíz. Picantitas. Picantitas. Con estas me come gaqueso. Uy, qué rico. Me llama y yo digo, Dios mío. Tu ex. La ex. Maravillosa. Y me dice, a la orden. Cuente conmigo. Todo eso que llegó a pasar en su momento. Por mí no hay ningún rollo. Entonces, cuídese. Ámese y cuenta conmigo. Entonces, uno. Ay, qué delicia. Liberador. Y después, Gian. Pero qué chifra, a ver ese. Ay, pero le tiran de última. ¿Cómo así? Déjame decirte, antes de ir con sorpresa que tienes Sandra Mazuera, déjame decirte, Bernardo, que apenas un grupo de oración que tenemos nosotros, nos enteramos de tu caso, estuviste en nuestras oraciones. Y eso no lo hago yo público, porque no es para ufanarse aquí. Ay, nosotros lo sanamos. No. Pero sí hubo un combo lindo de mi esposa y una cantidad de líderes que tenemos alrededor. Y pusimos tu nombre sobre la mesa. Y eso tiene mucho poder. Y eso tiene poder. Un poder inmenso. Inmenso, inmenso. Vea, yo nunca estuve en la UCI. Y por mi diagnóstico es muy probable, o era probable, que hubiera un bajón de defensas o una fiebre muy fuerte. Y me acuerdo que una de las jefes, Mari, me acompañó y llorábamos y nos sentíamos muy aliviados. Todas las personas que se encargan de lidiar con este tipo de diagnósticos, tienen que blindarse de una forma, blindarse ellos mismos para que todo el dolor, todo lo que ellos tienen que recibir no los afecte y los impacte. O sea, mi psicóloga, yo le decía, usted me ayuda a mí. Llegué a su casa sin... y no piense en nosotros. Lleve el trabajo a casa porque usted tiene que... Usted tiene que... Drenar, depurar, todo eso. Ayúdeme con todas esas palabras difíciles. Sandra está clarita hoy. Sí, porfa, porfa. Ay, me siento tan conectada contigo. Tú eres un ser muy especial, de verdad, quiero decírtelo. Mucho, mucho, mucho. Y las personas que Dios ha puesto a tu alrededor han sido justamente para rescatarte en esos momentos difíciles, como el personaje que viene a continuación. Mira la pantalla. Te damos cariñito, Bernardo, de una persona muy especial, por favor. Menos mal estoy sentado. Siento una alegría inmensa de poder saludar a Bernardo García. Lo conozco desde que él era prácticamente un niño. Yo también por esa época era prácticamente un niño. Lo vi actuando, pero de inmediato me di cuenta de su inteligencia. Tiene una inteligencia muy particular, muy especial. Sabe detectar los mensajes, eso lo lleva a que tenga un humor especial. Es un gran actor, un gran director y, sobre todo, es un gran maestro. Que lo digan sus estudiantes. Como compañeros magníficos, damos fe, actores, actrices y directores que hemos tenido la suerte de trabajar con él. Larga vida a Bernardo, que en estas fechas navideñas se celebre la vida, que es lo que hay que celebrar. Que viva Bernardo, que viva el teatro. Que viva el teatro. Que viva Bernardo y que viva el teatro. Él fue muchas veces a visitarme. Y yo he aprendido de alguna forma a lidiar con humor esta circunstancia. Entonces hay todo tipo de visitas. Entonces entra la visita así de... Hola, ¿cómo estás? Uno canalizado, así todo flacorrapado, pues, haciendo lo que puedo con lo que tengo. Hay otros que llegan... Tengo el cuarzo rosado. Tengo el ajo negro. Tengo estas goticas de... La pepa de guanábana. Esa, ¿cómo sabes? Sí, no, el semen de dromedario. Ese no es tan efectivo. Pero es que es difícil agarrarlo. Pero todavía no tiene tantos estudios. El tema es recogerlo. Gracias a Dios. Pero funciona, ¿eh? Orgánico, orgánico. Me quedo con el veneno de la rana brasileña. A lo bien, a lo bien. Pues, no sé, digamos que he hecho con locura, pero ahora está estable. Tengo otro amigo que llegó y así... Pero lo veías como una escena, Bernardo. Pues, es que es buenísimo. Eran escenas, eran escenas. Llegaba alguien y... Hola. Toma tu chocolatina. Ah, la cama, ¿no? Ah, una ventana. Ah, tú. Hay gente que no sabe cómo... Por eso, claro. Estamos intentando hacerlo mejor para verte bien, para verte sano. ¿Y tú todo lo veías como una escena? Todo, todo. Un ajo. Tengo escenas muy particulares en términos de... Este es un poco fuerte, pero como es un hospital, la universidad pontificia y todo, entonces tiene un componente católico muy importante. Entonces, allá iban asesor espiritual, sacerdote y entra el padre Carlos Claro y llega y yo, Padre, ¿ya? La extrema unción. Ay, verdad. Los santos óleos. Sí, espere, espere un momentito. Y el padre quedó como... Plop. Exijo una explicación. Tipo con Dorito. Yo le dije, no, 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 padre, todo bien. No me juzgue. Más bien, conversemos. Y a partir de ese choque, también nos hicimos muy buenos amigos. Entonces, acepta, acepta. Acepta porque hay un plan. Y es que ese acompañamiento y ese encuentro espiritual con un padre, con un cura, con un pastor, es importante para ayudar a encontrar esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad. Pase lo que tenga que pasar. Amén. Lo que sientas que pueda conectarte con un motor, con un propósito, con una fuente. Me acuerdo un WhatsApp que me puso alguien que todavía no sé quién es, no he identificado. Sé que es alumno mío. Me dice, profe, no pida fuerza, pida discernimiento, porque usted la fuerza la tiene. Y lo necesitamos para que siga dictando clases, para que siga dejando esa información. Y es tan importante para mí porque, así como tú recuerdas a mi mamá, lo que yo comparto en las clases con ellos son cosas que ellos me dejaron a mí. ¿Me entiendes? Entonces, esa forma de transmitir esa información que es importante o que de alguna manera le ayuda a usted a abrirse paso en estas circunstancias, vale la pena ser difundida. Y eso es el testimonio. Bueno, vamos a darle, hicimos el inicio, el nudo y el desenlace también, que es maravilloso porque pasaste por tu proceso de quimioterapia. Lo resististe y ya llevas 15 meses muy juiciosa haciéndote tus controles y todo va de maravilla. Yo aprendí a utilizar otros adjetivos y es esperable, normal, favorable, estable, programación y como de alguna forma siempre he buscado ser lo más contundente posible con la palabra, pues entonces usarla. Y hay algo que se aprende o que yo aprendí con este proceso y es estar en remisión porque hay como dos formas de ver los procesos y es que verte curado o en remisión. Y cuando estás en remisión, como dicen los estoicos, Marco Aurelio, Seneca, Epitecto, todos ellos, que empecé a leerlos mucho y es el memento mori y es vive hoy porque mañana no se sabe, entonces eso se vuelve una forma muy tranquila, sosegada de vivir, como me decían el doctor Castellano. ¡Uy! ¿Qué? ¿Alguien cimbró? No, no, no. La alarma. La pepa del medicamento. Ah, el medicamento. Vamos a hacerlo en vivo, sí señora. Ahí tienes la agüita. Así somos. Mientras Bernardo... Claro. Sí, pero venga, de las cosas súper bacanísimas es que arranqué con 11 y ahora solo tengo dos. ¡Excelente! ¡Ay! Eso es una gran noticia. Moni Molano tiene inquietud. Fue una buena recuperación. Bueno, mientras se toma la pastillita de la buena salud y bienestar, hay que hacerle un reconocimiento también a tu hermedia hermana porque hubo quimioterapias, pero ella entregó parte de su vida, de su alma, de su cuerpo, de su médula, ósea, para darte salud a ti, siendo una medio hermana y además que tuvo que someterse también a unos procesos y a un tratamiento. Sí, pero a mí cuando me dijeron trasplante, yo ya me he imaginado... No, y gracias a Dios todo fue por catéter venoso central. ¿Y cómo encontraron esta donante, Berni? Haciendo exámenes, exámenes y exámenes. Mejor dicho, peor que entrar a la nacional. Yo no sabía que la sangre tenía tantos componentes, lo genético, los anticuerpos. Bueno, mejor dicho es... Don Bernardo para la prueba. Sí, claro, está. Don Bernardo para... Y tubito, y llenan un tubito y yo... Y con cazodito yo me imaginaba... ¿Ella cómo se llama? Aura Natalia García Benavides. Aura Natalia García Benavides, ¿cómo recibe esta noticia? Porque que a uno lo llamen y le digan positivo para ser donante de médula ósea, eso... ¿Qué significa y qué representa? Primero, que una tica, es que... ¿Te conté que estaba maluquito? Bueno, tracas, trá. Y entonces al otro lado... ¡Guau! ¿Por qué? Vida y jueves. Y yo... Nata. Nata. No, no, pero espérate, espérate que te necesito. Recomponte. Recomponte, mujer. ¡Papá! ¡Ey, mujer! Levántate del suelo que soy yo que está ahí. Pero de una, eso sí fue automático el qué hay que hacer. No lo pensó. No. Y mi otra hermana, Ana Marcela, las cuales adoro, amo y son parte de mi vida ahora literal. Literalmente hablando. Literalmente hablando. Me dijo, no, qué hay que hacer. Entonces, preséntese en el sexto piso del San Ignacio. Comenzar las pruebas. De todo. De todo. Le hacen a uno anticuerpos, antivirales. Todo, todo. Nómbrelo. Lo que venga. Sí, sí. Todos los antics. Sí, tráigame el RUT, tráigame el diploma. La cédula a 150. A 150. Hay que amplificar de clases de renta. Sí, partí de bautizo. Todo, todo. El pasado judicial. Sí, último, ¿cómo es? Certificado de votación. Todo, todo, todo. Certificado de votación. Y de una. Gracias a Dios, el 50% que se necesitaba, que es el trasplante haplo idéntico, fue favorable con las dos. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero con todo, es que cuando yo conversé esto en otro, en otro momento, y dentro de, dentro de toda esta, gracias por favor, como no iba a sobrevivir, Dios mío. ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! Yo como una enfermera así, me hago internar cada ocho días. No, 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 ya, Luis, espere. Acá tienes tu jefe y tu... La jefe y la ejecutora. No, 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 ayuda. Esa relación con la muerte que he tenido a lo largo de mi vida, me ha ayudado a entender el valor de quién soy. Porque soy hijo y nieto de seres extraordinarios. Muy poderosos. Sí, muy poderosos. Entonces, la manera que tengo yo para honrarlos, es hacer las cosas con todo el amor posible. Sí, y en todas las maneras en las que el amor se manifiesta. Haciendo lo que tú haces, con amor, luz tres botas o dirijas los rumbos de una nación, hazlo con amor, loco. Vívelo, men. Porque hay muchas personas que no pueden hacerlo. Entonces, cuando tú me hablas de ella, se me viene a la cabeza. La tengo clarita, a ver, tengo claro su energía, su acento caleño, su mamadera de gallo, su compromiso con la escena, con ese personaje que ella tenía en La Maldición del Paraíso, que era tal vez pequeño. Pero que cada vez que he pisado un escenario, se veía gigante, Maguso, gigante. Y bueno, y también los kilitos ayudaban. No, claro, es que era un mujerón, era un mujerón. El humor, el teatro, la filosofía, la medicina, el espíritu. Había como seis, siete aristas que te inyectaban vida y te decían en tu lecho de enfermo. Y que me inyectaban vida. Literal, y es que hay una cosa que dentro de toda la vaina es muy particular y es que yo siempre he sido muy consentido. Muy, muy consentido. Tanto que a veces te vuelven un pelotudo, ¿no? Los papás a veces, uno puede decir pelotudo, esa palabra. Sí, hasta más. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga, pelotudo? Entonces, te vuelven un poco boludo. Y Dios, y la vida me ha permitido estar rodeado de personas que siempre me han cuidado. Sí, mi mamá se murió cuando ella tenía 45 años. Muy joven. Y siempre he tenido la oportunidad de que gente muy amorosa, gente muy bonita, aparezca a auxiliarme. Entonces, eso es una forma de darme cuenta que hay que vivir con un propósito, si no, uno está perdiendo mucho, mucho tiempo. Yo no sé por qué Dios elige a veces a sus guerreros, no tengo ni idea cómo Él maneja sus fichas, pero yo siento que eso pasó en tu vida y en tu camino porque Él sabía que tú tenías una forma para contarla, que nos iba a tocar el corazón a todos. Diferente. Escucha eso, señor. Y además creo que lo vas a hacer también a través del arte. Sí. Tienes que escribir esa historia de una manera muy linda para que le llegue a muchas veces. Pero es que además vuelves a los escenarios, vuelves a las tablas. Sí, por partir a doble. A teatro, cine. Invita a toda la familia primero a la obra de teatro. Sí. Me encanta que me hagas eso. Hombre, me fascina esa pregunta. Una banda sonora. Una banda sonora. Esta inyección de vida hoy en día te tiene parado nuevamente. Me tiene feliz hasta la médula. ¡Ay! No lo vi venir, ¿eh? ¡Ay, no, no, no! Ese es mi inicio como actor profesional y ahorita en esta nueva piel y nueva sangre me vuelve a llamar para una obra que renueva el lenguaje de Petra. Usted, si va a una obra de teatro escrita por Fabio, va a ver un teatro dinámico, expresivo, fuera de lo convencional. Y esta no es la excepción. Fabio, en esta pieza, ha buscado un mecanismo distinto para contar la historia, que no sea semi-spoider o no. Que la información que recibe el público no necesariamente es de viva voz del actor. ¡Ah, dejémoslo ahí! ¡Es bueno! ¡Dejémoslo ahí porque hay que ir a verla! ¡Qué pregunta! ¡Ajémanos, querías! ¡Hay que ir a verla! ¡Horarios! Me encanta que me hagas... Me fascina esa pregunta. Me fascina estar aquí. ¡Qué madre! Estamos de miércoles a sábado hasta el 16 de diciembre. Miércoles a sábado, 8 de la noche y el sábado doble función, 6 a 8 y 30. Y como decía la patrona Fanny Mickey, haz del teatro parte de tu vida. Rapidito, yo quiero un mensaje tuyo. Sí, por favor. La conclusión, porque perder es también ganar un poco, es también una frase de batalla para ti. Perder el miedo. ¿Qué ganas ahora con este maestro? Perder el miedo y gano presente. Gano, como lo dicen los gringos, de mindfulness. Sí, es conciencia plena. La mente. Sí, sin que eso te carcoma. Yo he tenido conversaciones bien interesantes conmigo mismo. Está el yo, está el ello y el super yo. Entonces el ello, que según Freud es la parte emocional, ¿no? Pues pucha, nos vamos a morir. ¿Qué gonorba? ¿Por qué a ti? Y sale el super yo. Él dice, revisemos tu hemograma. Bien, eritrocitos bien, glóbulos blancos, leucocitos, linfocitos, todo está muy bien. Y yo así, el yo, así. Pero entonces, ¿estamos bien? Atenticamente. Sí, estamos bien. Entonces, hay que hablar con uno mismo, hay que decir las cosas, hay que pedir cacao. A veces creemos que solos podemos y en este caso no necesariamente es. Y valore lo simple, valore lo esencial, que si usted aprende a regodearse con ese presente, pues, hombre, va a haber más experiencias bonitas. Y para finalizar y cerrar, ¿qué le pides al niño Dios? Salud. ¡Salud! ¡Salud! Lo importante que hay salud, dijo la filósofa de Tumaco Nariño. ¡Bravísimo, gigantesco! ¡Bernardo García, te amamos! ¡Vamos a avisar, vosotros! ¡Vamos a avisar, vosotros! ¡El pocillo! ¡Muy bien! La cobija. Yo te... Pero me encanta. La suscripción al tiempo digital, escoges el tipo de noticias que quieres recibir ahí de todo tipo. ¡Amarilla de alegría te tocó! ¡Ave amarilla! ¡Bravísimo! 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 Gracias por tu vida, gracias a Dios por tu vida. Amén. Gracias por estar aquí y venir a compartir con nosotros este testimonio. ¡Bravísimo! 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 ¡Bravísimo!